Mi nombre es Abigail Ruiz. Llevo practicando deporte durante toda mi vida. Me involucré mucho en el triatlón. Especialmente empecé con natación, después tuve un entrenador que me hizo ver que podía sumar esta parte de la natación con otro deporte. Entonces empecé a conocer la bici y encontré una gran pasión. Lo que yo siento, lo que me transmite el deporte es esta paz, esta libertad de que en algún momento te desconectas en realidad de todo lo que está ocurriendo a tu alrededor y eres tú y el entorno. Y se ha vuelto inclusive muy terapéutico para mí. Yo sentí la bicicleta bastante estable, ligera. La sentí fácil de utilizar, no tuve problema con realizar los cambios y se me hizo muy versátil. En realidad siento que es muy adaptable a diferente tipo de ambientes donde puedes estarla utilizando, lo cual siento que la hace una bicicleta completa porque a diferencia de otras bicicletas que llegan a tener la llanta muy delgada o más pequeña, pues si te estás moviendo en la ciudad es mucho más probable que se ponche o que tengas algún otro tipo de complicaciones para moverte. Yo soy Abigail Ruiz y los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales a través de Twitter, Facebook, TikTok e Instagram. Puedes encontrar este y más productos en las tiendas físicas de Martí en martí.mx y en la aplicación de Martí Go. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias!